hola buen día espero se encuentren muy bien hoy vamos a preparar cebollas rellenas capeadas los ingredientes van a ser una cebolla grande medio kilo de carne para deshebrar un tomate un chile verde un cuarto de cebolla dos huevos sal tres alcaparras y cinco aceitunas vamos a prepararlas los ingredientes de la salsa para las cebollas capeadas son un cuarto de cebolla dos tomates pimienta media cucharadita de consomate un ajo y una pizca de tomillo ponemos a cocer nuestra carne para deshebrar le agregamos cebolla ajo y sal ponemos a cocer los tomates para la salsa y ponemos la cebolla a cocer esta no la vamos a cocer por completo que quede a medio cocer cuando la sientan va a sentir un poco aguadito no mucho ese va a ser el punto para sacarla le quitamos todo el rabo y le vamos a dar hasta la mitad ahí con mucho cuidado abrimos y vamos a tratar de que no se nos rompa ok vamos a ir metiendo el dedo así para que se vaya despegando y poder sacar toda la toda la cebolla sacamos la cebolla las que siguen ya se salen más fácil y aquí está otra cebolla si ven aquí están siete de una sola cebolla ok vamos a pasar a lo que sigue ya que deshebramos la carne ahorita la vamos a guisar para poder rellenar las cebollas después capear las ya que calentó el aceite agregamos el tomate la cebolla y el chile le ponemos un poco de sal antes de que se deshaga el tomate agregamos las aceitunas y las alcaparras mezclamos un poco y agregamos la carne si ven que está muy seca pueden agregar una cucharada del caldo de la carne ya está lista ya si ven ya el tomate ya casi se deshizo todo apagamos la lumbre y vamos a rellenar las cebollas bueno para rellenar las cebollas ponemos la carne a un lado de donde tenemos las cebollas ponemos un poco de carne adentro y la enrollamos así lo vamos a poner y listo esta va a ser la cebolla la reservamos ponemos un poco de carne adentro ustedes le calculan cerramos y la reservamos y así con todas ya que la rellenamos vamos a capear las vamos a separar la yema de la clara abrimos con cuidado el huevo hacia arriba así lo dejamos caer en nuestra mano y separamos igual listo separamos las yemas de las claras déjenme lavo la mano listo ahora vamos a batir para ponerlas a punto de turrón como les dice ya que quedó así a punto de turrón agregamos las yemas y licuamos bajamos lo que está en las orillas agregamos una poca de sal y revolvemos ok ya quedó listo ok vamos a sumergir la cebolla en el huevo la revolcamos ya que está revolcada la vamos a llevar al aceite la ponemos en el aceite y con una cuchara bañamos el huevo para sellarlo ya que sellamos el huevo por encima le damos vuelta ya está lista la sacamos al planto con el papel absorbente y seguimos el huevo y la volteamos ya que está dorada y así vamos a hacer con todas como ven quedaron muy bien las cebollas no se quemaron ni nada están todas bien hechas como ven nos quedó un poco de huevo Vamos a partir un poco de cebolla De las que quedaron Les ponemos un poco de sal Y un poco de pimienta Las revolvemos Y las agregamos al huevo Las revolvemos Y hacemos una tortita de huevo Para no desperdiciar La estufa ya está apagada Esto nomás es con el calor que ya tenía el aceite No hay necesidad de prenderlo Si ven que bonito está haciendo Y esas cebollitas van a quedar sabrosas también La volteamos Miren que bien quedó Preparamos otro papel absorbente en un plato Y ya tenemos una tortita de huevo Para la salsa Vamos a agregar los dos tomates que cocimos Y del caldo de la carne para deshebrar Cuando la pusimos a cocer Vamos a agregar un poco Agregamos también el consomate Y molemos Ahora vamos a freír la salsa En un sartén Ponemos un poco de aceite nada más Ponemos la cebolla Antes de que acitrone la cebolla Agregamos el ajo Ya que la cebolla acitronó Agregamos la salsa Vamos a dejar que hierva un poquito Y bajamos el fuego Solo para que reduzca un poco Un poco nada más No mucho Nuestra salsa ya está lista Espero les guste la receta Se animen a hacerla Les aseguro que no se van a arrepentir Les va a gustar mucho No olviden visitar nuestro canal Suscribirse Y seguirnos en nuestras redes sociales Muchas gracias por vernos Nos vemos en nuestra próxima receta Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.